Aleluya, Señor, camina conmigo que tú Así es, hermanita María del Carmen, sigamos adelante Sigamos caminando con nuestro Dios Todopoderoso Aleluya Alabamos, Padre Camina conmigo, Jesús Camina conmigo Nunca me dejes sola Camina conmigo Camina conmigo, Jesús Camina conmigo Nunca me dejes sola Camina conmigo Cuánto me dejes sola Sin ganas de vivir Cuánto me freno al cambicir Para creer que estás allí Cuando me dejes de vivo Me quedan destruir No me dejes sola No me dejes caer, Jesús Camina conmigo Camina conmigo Camina conmigo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!